No, 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 no. ¿Para grabar? ¡Uy, Dios mío, no! Te pierdo en este amor ¡Para, Papara, Papara! ¡Para! La alma que estrella que iluminara esta noche llena de paz y de armonía y te entregaré en mi vida Más de que mi miedo vuelva a tener el azul Pinta de color en mi mañana solo tú La vega entre la toda del mundo Tú, tú, tú Y solamente tú Más de que mi alma se la quente con tú Tú, tú, tú Incendia tus heridas Que así las curará Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto Tu información es tu nombre que en el firmamento Se va a volver en el terreno Tus ojos son de este Dios Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de color en mi mañana solo tú La vega entre las horas de tu voz Tú, tú, tú Y solamente tú Haces que mi alma se la quente con tú Tú, tú, tú Y solamente tú Haces que mi alma se la quente con tú No, 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 no La проблемаgere if you Y solamente tú Haces que la quente con tú No, 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 no o noаны ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!